El ex embajador Donny Santana Cuevas, quien guardó un año de prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís, acusado de abuso sexual de una menor de edad, inscribió este sábado su precandidatura a diputado por el PLD en la provincia de Independencia. Juan Pérez Roa, vicepresidente del Colegio de Abogados, se presentó a las instalaciones del PLD y registró la precandidatura de Santana Cuevas con una carta a poder firmada por el ex diplomático. Se le inscribe la candidatura, pero imagínate tú que sea candidato del PLD y sea condenado definitivamente. Estaría el PLD promoviendo un violador de su propia familia, de su propia hijastra. Entonces, es un caso gravísimo. El Colegio de Abogados de inmediato se desvinculó y dijo por teléfono a Noticias S&N que Pérez Roa actuó como abogado particular sin representar al gremio. El senador PLDista por San Cristóbal, Tomy Galán, quien enfrenta juicio de fondo como presunto beneficiario de los sobornos millonarios de Odebrecht, también inscribió este sábado su precandidatura para tratar de reelegirse en su curul. Estos dirigentes políticos que están sometidos a la justicia por casos gravísimos, uno violación, el otro tiene que ver con uno de los mayores casos de corrupción de la historia de la República Dominicana, están, como se sienten los dirigentes del PLD, seguros de que van a conseguir impunidad, seguros de que no hay ninguna consecuencia en el Partido de la Liberación Dominicana, ni en el Estado, bajo la dirección del PLD, para quienes violan las más básicas de las leyes de la República Dominicana. Entonces, tanto Donny como Galán andan con su pecho erguido, como andan los plenaristas que están haciendo lo mal hecho, porque el gobierno los ampara. Galán enfrentará cargos en el juicio de Odebrecht al haber participado en la aprobación de los contratos a la multinacional, en su calidad de presidente de la Comisión de Finanzas del Senado. Por este caso, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, ordenó el pasado 21 de junio apertura a juicio contra Galán y otros cinco imputados, por considerar que existen evidencias asuficientes en su contra por prevaricación, lavado de activos e enriquecimiento ilícito. Porque el Congreso que ellos controlan los ampara y porque tienen una justicia que los controla. Entonces, por eso ellos van a inscribirse con toda esa seguridad. Entonces, esa seguridad es, al mismo tiempo, una fanfarronería que atenta contra los ciudadanos y las ciudadanas, que queremos que se haga justicia y que todo aquello que tienen vínculos con problemas como este, den la cara ante los tribunales y paguen por sus fechorías. Entonces, lo que nos toca como ciudadanos y como ciudadanas es observar lo que está haciendo el PLD, observar cómo se comportan estos dirigentes para ver que son las prácticas que debemos rechazar ahora y en las urnas en el próximo proceso del 2020. De inmediato, la sociedad civil reaccionó a estas inscripciones. De acuerdo con la Constitución, Galán y Santana Cuevas gozan de todos sus derechos civiles, ya que aún no han sido condenados por ningún delito y por ello aún pueden aspirar a cargos de elección popular. De ser hallados culpables antes de las elecciones, sus aspiraciones quedarán truncadas. Aris Beltré, Noticias S&N.